para que comience el proceso de instalación, entonces ahí cuando va al siguiente va a tratar de instalarlo en el espacio de esos 25 GB que nosotros le habíamos asignado y ahí empieza el proceso copiando archivos de Windows en tanto por ciento, obviamente ahí tiene que llegar al 100% para que la instalación del sistema operativo Windows 7 en este caso Ultimate de 64 bits esté completamente instalado, entonces lo que estamos haciendo es instalando el sistema operativo pero de modo virtual, pero lo estás instalando, o sea que si vos con este tutorial te animás y agarrás una máquina desde cero también lo podés hacer y en esa máquina automáticamente vas a tener el sistema operativo, en este caso como nosotros estamos poniendo y ahí va copiando y va pasando claro, va copiando y va pasando, va copiando y va pasando y obviamente acá bueno tiene que llegar, va a tardar un poquito pero va a tener la posibilidad de instalarlo en el otro ni se vio cuando llegó así, directamente ya lo tildó, bastante rápido claro, claro, sí, 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 pero bueno, una, digamos cuánto tarda un sistema operativo en una máquina real y puede llegar a tardar dependiendo la máquina puede estar entre 45 minutos y hora y media más o menos, es bastante, porque carga todo, carga todo el sistema operativo, todo completo pero bueno, y en una máquina virtual más o menos es lo real también, o sea que estamos hablando de que tardaría más o menos ese tiempo en el caso de una ISO, como yo te dije, bueno, ahí tarda menos porque no lo está haciendo desde la lectora ¿vos escuchás ese ruidito? sí ese es el ruidito que está haciendo justamente la lectora la velocidad que está girando, ¿eh? el disco óptico y que está tomando los datos de ese DVD que acabamos de poner y que lo está volcando a esta máquina virtual ¿sí? sí ahora, si lo hubiese hecho directamente desde el archivo ISO no pasa por la lectora a girar y tomar y extraer los datos directamente se viene y lo carga desde un archivo y lo vuelca al disco por eso generalmente es mucho más rápido volviendo al tema de los 32, que ahora lo vamos a ver justamente mientras esto lo hace vamos a ver cómo se genera una ISO pero mientras tanto, como para que no quede duda, el de 32 bits y el 64 bueno, cuando uno, cuando otro eso también yo generalmente siempre lo trato al cliente, lo trato de explicar como para que tenga en cuenta que no siempre lo último es lo mejor sino lo que a vos te sirva y dependiendo del tipo de máquina que vos tengas o sea, eso es relativo, tampoco es poner número por poner al tatetí jugar y suerte para mí, si no era para ti, para ti, listo, tatetí, pum, pongo a este no, el tema es así, vos por ejemplo si vos tenés muchos programas, vos por ejemplo que estás trabajando en la veterinaria y tenés varios programitas que hacen una base de datos, por decirte algo te estoy inventando algo en el momento, lo que se me está viniendo a la cabeza en donde vos tenés todo es el control de tus mascotas viene un cliente, vos abrís tu programa, que es una base de datos en donde me pedís a mí que yo te diga primero los datos, obviamente personal porque te traigo mi mascota, te lo llevo, no sé, a Chicho y vos como veterinaria me decís, bueno, está bien, este perrito hay que vacunarlo porque, bueno, le falta tal vacuna, tal otro bueno, vos lo que vas a hacer es generar una ficha médica al perrito en donde le vas a poner los nombres, la raza, le vas a poner, bueno, los kilos y todo ese tipo de edad, y bueno, y todo eso, ¿no? bueno, eso obviamente va a estar separado del cliente o puede estar yo junto, si yo quiero, dentro del cliente y después se va a relacionar todo con un número de historia un número de historia clínica, ficha, lo que vos quieras bueno, y así van a ir pasando los pacientes y los clientes, y se va a ir repitiendo toda la historia, ¿verdad? si ese programa que acabamos de mencionar ponele, se llama, ¿viste que está? Doctora Juguete bueno, Doctora Silvana, ponele, ¿no? que se llame, bueno si ese programa corre bajo 32 bits está todo muy lindo, todo muy hermoso y todas las cosas que yo te pueda contar del de 64 bits te puede llegar a fascinar y decir, bueno, lo quiero, lo llevo, lo instalo pero si el Doctora Silvana funciona para 32 bits vos no lo vas a poder trabajar a ese programa porque corre a 32 bits porque ese Doctora Silvana todavía no está diseñado para trabajar en una plataforma de 64 bits entonces, sí o sí, lamentablemente tenés que tu sistema operativo en tu máquina tiene que ser de 32 bits porque si es de 64, no lo va a correr no va a funcionar como ese ejemplo te puede tirar juegos te puede tirar otros programas o lo que sea entonces no va a funcionar ahora, si ese Doctora Silvana funciona para 64 bits y vos no tenés problema y no tenés historia en poner, bueno, listo ya está, que viaje todo a 64 bits y el que va a hacer después hay truquitos que se han puesto para poder, justamente, un programa de 32 bits que funcione pasarlo a 64 bits bueno, ahí tú, pero bueno esa es otra historia, ¿sí? acá lo más aconsejable en el caso de que vos no quieras tirar tu sistema operativo yo conozco mucha gente que lamentablemente ha sacado su sistema original que es fábrica, comprado con CD con todo original y lo ha formateado a su equipo y le ha puesto un Windows trucho entre comillas porque decía que lo quería actualizar pero no se dio cuenta que pueden haber programas como VirtualBox y tener los dos y tener los dos el original y el que esté acostumbrado a usar exacto, tal cual Silvana justamente para eso es la cuestión y funcionan, esto te digo que funcionan muy bien yo tengo clientes que tienen fábricas y demás que usan este tipo de programas con máquinas virtuales tal vez, digamos la contrapartida ¿sabes cuál es Sil? que es un poquito más lento digamos que laburarla con una máquina real que en una máquina virtual un poquito más lento y el riesgo por ahí que hay que tener que de hecho me ha pasado en otros clientes que gracias a Dios después si son otras clases te los voy a pasar si querés en el caso de que se te rompa la máquina virtual que se te pinche la máquina virtual porque también pasa con el tema de virus si vos lo vas a tener con internet y con todo tipo de cosas también tenés que protegerla con el tema de los virus o sea también tenés que tener antivirus tenés que actualizar bla 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 para que no se te infecte como la máquina real porque en realidad es como una máquina real él nada más que está dentro de una caja pero netamente la tenés que cuidar si vos no la cuidás la máquina posiblemente también se te pueda pinchar y si se te pincha no ingresa en ese window hace la famosa el boteo el arranque y cae boteo arranque o como se le llama el blue screen o pantalla de la muerte pantalla azul y cae quiere arrancar pantalla azul cae pantalla azul cae bueno generalmente ahí ahí vienen los dolores de cabeza porque vos decís bueno como hago para recuperar o como hago para entrar a la información que tenía ahí adentro o como hago para poder obtener las cosas que yo tenía en mis documentos o en el escritorio porque todo lo que vos tengas en el escritorio de la máquina virtual no lo vas a poder ver dentro del escritorio real en el real y si vos entras en el disco de la unidad C de la máquina real no vas a ver los archivos de la máquina virtual son dos máquinas separadas la misma exacto y son completamente distintas una de la otra una de la otra o sea son dos cosas completamente diferentes está bien rebuscándotela buscando por el camino por acá por allá podés llegar al archivo al archivo que nosotros le dimos que el archivo en este caso te acordás vos como se llama el archivo que nosotros le dimos a tu máquina virtual sistema operativo de prueba bueno llegando y buscando y rebuscándonos por un lado o por otro podemos llegar a encontrar ese archivito pero que pasa es un archivito es un solo archivo que está compactado en esa extensión te acordás que nos dio el programa para que nosotros podamos ejecutar y guardar todo ahí creo que era B B de X o B de I bien Silvana por tu memoria bien DBI bueno esa extensión DBI es la de VirtualBox que pasa si vos lo querés abrir con un explorador o lo querés abrir con alguna otra cosa no lo vas a poder abrir porque netamente necesita de una máquina entonces vos decís bueno y ahí como lo hago y yo todo esto te lo estoy explicando en fundamentos porque yo ya lo hice lo hice y me salió gracias a Dios me salió bien con colaboración de alumnos y demás que nos pusimos a investigar y que se yo pudimos encontrar un programa que después te va a pasar el nombre que te permite abrir la imagen de ese D D D Dijiste que era B B corta D bueno D D D D D de ese archivito lo abre y automáticamente al abrirlo ahí está todo está la música están los programas por si se te pinchaba está el archivo de las fotos por si se pinchó que al cliente se le pinchó el cliente empezó a bajar cosas 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 le entró un virus a la máquina virtual pum se le pinchó y después no quería entrar y tenía la facturación del negocio ahí y no estaba y le empezó a agarrar un ataque de caspa más que de ira y por ejemplo si yo en la máquina virtual bueno pero me va a costar porque en la misma máquina no sé si vos en la máquina virtual bajás el programa ese que estuvimos viendo el Tianviver en una y en la otra y haces transferencia de datos dividiendo la pantalla ¿te hace también? buena pregunta dentro de las dos máquinas y buena pregunta habría que probarlo porque como son las dos pero bueno están en la misma máquina ese es el tema pero habría que probarlo porque se podría probar para cuidar algo si vos te gusta mucho de ahí lo pasas a la otra bien Silvana bien mira y te cuento no netamente con el justamente con el programita este entiendo lo que vos me estás diciendo pero ya eso si te ve la solución para ese tema hay algo que se llama carpetas compartidas la carpeta compartidas o share folder carpetas compartidas te permiten en este caso pasar o en la misma palabra en castellano te lo dice compartir todos los objetos que vayan dentro de esa carpeta o ese contenedor ¿si? como música documentos archivo información varias o lo que sea todo puede compartirse entre una máquina real y una máquina virtual eso también lo hice y también salió lo que no hice es trabajar virtualmente con el virtual box que supongo yo que lo debe hacer sin problema sería cuestión de probarlo pero creo yo es más de hecho eso te lo voy a dejar de tarea para tu casa que vos lo manejes tal cual y yo supongo que sí y porque te explico qué tipo de laboratorios hago yo como para que entiendas y salen así que tendría que salir yo por ejemplo utilizo ah me armo con estos virtual box armo una pequeña red ¿si? creo una máquina servidora ¿si? con un programa especial que lo tengo por aquí que ahora te lo voy a mostrar que es un programa netamente que se instalan en todas las máquinas madres por decirlo así que hace que con este programa vos puedas controlar la información y que puedas controlar el flujo de tráfico de información que vaya pasando de máquina a máquina y bueno todo eso o crear cuentas de usuarios o administración de equipos o bueno y miles y miles de cosas ¿no? ese programa se llama Windows Server hay distintas versiones de Windows Server R2 R8 ahora está la última 2012 2014 y bueno y demás pero generalmente yo trabajo con esta versión con la R2 ¿si? de Windows Server 2008 es muy buena una para mí una de las más poderosas dentro de los programas que manejan todo ¿qué pasa? eso yo te explico como lo hacía antes lo cargaba y lo instalaba en una máquina para tener el control de las otras máquinas clientes utilizando este programa agarraba dos o tres maquinitas de las otras instalaba el Windows en una instalaba el Windows 7 en otra instalaba el Windows 8 en otra instalaba el Windows XP diferentes Windows y después cableaba ponía el cable ponía un aparatito que se llamaba suite lo conectaba y de ahí empezaba a hacer todas las pruebas y laboratorios para poder trabajar con la instalaba y de ahí